Cuando las peteneras comenzaron a popularizarse por toda España, allá por el año 1881, comenzaron a aparecer nuevas variantes de su canto que se denominaron, quizás con un fin comercial, nuevas peteneras. En el episodio 41 del podcast Sonidos Olvidados del Flamenco, analizaremos las primeras fuentes musicales de estas nuevas peteneras, las compararemos con las que eran más populares hasta ese momento y podremos escuchar algunos ejemplos musicales de estas nuevas peteneras. Sonidos escuchados. Sonidos disfrutados. Sonidos bailados. Sonidos relegados hoy al olvido. Pero es posible hacer algo por ellos. Hagamos memoria. Soy José Miguel Hernández Jaramillo y os invito a enrolaros en este viaje por los sonidos, historias, espacios y personajes que formaron parte del flamenco del siglo XIX. Hola, y muchas gracias por escuchar un nuevo episodio de este podcast que lo voy a dedicar una vez más a la petenera, pues es un cante que he dedicado muchos años de mi vida a su investigación. Como hemos visto en episodios anteriores de este podcast, los datos que tenemos actualmente indican que la petenera está con nosotros en España desde al menos 1826, a donde llegó desde México. Durante los primeros 50 años se fue popularizando en España, pero no fue hasta finales de la década de 1870 cuando la petenera se convierte, casi de la noche a la mañana, en un fenómeno musical de primera magnitud. Quizás si en aquella época hubiera habido listas de éxito, seguro que la petenera hubiera estado en los lugares más altos durante meses e incluso años. También vimos en algunos episodios que la melodía característica de la petenera en aquellos primeros años era la siguiente. Este modelo se cantaba sin apenas variación hasta una fecha muy concreta, el año 1881, donde aparecen las que se denominaron nuevas peteneras. Estas nuevas peteneras consistieron en una propuesta de cantar la copla de la petenera con una melodía distinta, eso sí, respetando determinadas estructuras musicales que la definían como peteneras, por ejemplo el ritmo, la armonía, la copla o las repeticiones de versos que se hacían al cantar. Digamos para entendernos que sobre la misma estructura la petenera se puso otro traje. Lo más probable es que la aparición de esta nueva creación fuera fruto de la popularidad que tenía la petenera por aquellos años. La demanda de peteneras del público hizo que alguien creara esta nueva melodía. Tanto antes como ahora, lo nuevo siempre llama la atención de los consumidores. Tenemos dos fuentes musicales que incluyen a estas nuevas peteneras en ese año 1881, que son una obra para piano titulada precisamente Las nuevas peteneras del compositor Valdomero Martín Aria y la zarzuela titulada A la pradera, compuestas por Luis Arnedo, que incluye este nuevo tipo de peteneras en uno de sus números. La obra de Valdomero Martín Aria se publicó en Málaga, aunque ediciones posteriores se hicieron en Sevilla, con Enrique Bergali. Esta obra tuvo que tener mucho éxito porque, fijaros, se publicaron al menos, que yo conozca, 10 ediciones. La segunda copla de esta obra corresponde a esta nueva petenera, que en mi tesis doctoral de flamenco denominé Petenera tipo 3. Pues esta partitura nos arroja una importante información en su portada, pues aparece el subtítulo siguiente. Cantadas con gran éxito por la rubia, Francisca Colomer, en el casino malagueño. Francisca Colomer, más conocida como la rubia de Málaga, fue una cantadora de flamenco que trabajó en cafés cantante tanto de Sevilla como de Málaga en la época, en aquella época, ¿no? Y no es de extrañar este dato, pues Valdomero Martín lo solemos encontrar como pianista en el ambiente de los cafés cantantes sevillanos, por lo que debió conocer muy bien a la rubia de Málaga. Por si no lo sabéis, era muy habitual que los cafés cantantes se cantara flamenco no solo acompañado de la guitarra, sino también del piano. Cuando veáis fotos antiguas de cafés cantantes, fijaros que casi siempre hay un piano por ahí. Bueno, pues como dato curioso, en 1885 aparece su nombre, el de Valdomero Martín, como pianista en un cartel del Café Neveria cantante de Manuel Ojeda, donde también canta El Canario, pocas semanas antes de que fuera asesinado precisamente por Lorenzo Colomer, el padre de la rubia de Málaga. Este cartel lo pude consultar en el libro El cartel maldito de Manuel Borque. El hecho de que Martín Arias fuera pianista de un café cantante donde se cantaban petenera, me refuerza la idea de que las que publicó podrían ser las que él mismo interpretaba en esos cafés. Estamos escuchando esta partitura con la que podemos trasladarnos por un momento a aquellos cafés llenos de humo y bullicio. Y justo aquí va a empezar la copla de esa nueva petenda. En cuanto a la relación de esta obra con la rubia, encontramos que se edita en Buenos Aires en 1893 una partitura titulada Nuevas Peteneras, en la que figura como autor de las letras L. Colomer, que quizás corresponda con Lorenzo Colomer, el padre de la rubia. La otra obra que tiene esas nuevas peteneras de 1881 se incluye en el quinto movimiento de la zarzuela titulada A la pradera, a la pradera, a propósito cómico, lírico, bailable en un acto, con música de Luis Arnedo y letra de José Domínguez. Esta obra fue muy bien acogida por el público según recoge la prensa de la época. Os voy a leer una crónica. Cada noche es más grande el éxito que obtiene en el Liceo de Campeyanes el a propósito en un acto a la pradera. Los números de música se repiten todas las noches y las nuevas peteneras que canta con gusto la señorita Romero son en extremo aplaudidas. Anteanoche se vio por primera vez en el despacho el cartel de No hay billete. Un mes más tarde continuaba la prensa anunciando el gran éxito de esta obra y fijaros lo que se resalta en esta crónica. En el Liceo de Campeyanes continúa representándose cada noche con más éxito el a propósito titulado A la pradera. La señorita Romero obtiene numerosos aplausos en las peteneras nuevas que canta con mucho gusto. Bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de esta obra, precisamente de donde aparece esta copla, estas nuevas petenas. El Liceo de Campeyanes continúa en el Liceo de Campeyanes continúa en el Liceo de Campeyanes. Pues bien, en una crónica de 1897 se dice que esta zarzuela tuvo cientos de representaciones y su petenera nueva lo que más gustó de ella. Pero no solo aparecen referencias de estas nuevas peteneras las partituras, sino que vemos cómo son conocidas por todo el mundo a partir de 1881. En ese mismo año podemos leer en la prensa la siguiente noticia taurina. El bicho quedó tan escocío por los puyazos que se puso a cantar peteneras de las nuevas y así estuvo hasta que llegó el momento de matarle. Pero seguramente la noticia más evidente es la que figura en el diario El Imparcial en 1883, en el que se vuelven a aparecer interpretadas peteneras y malagueñas. Se resalta que las peteneras son las nuevas y las malagueñas las de siempre. Leo la noticia. La señorita de Peña, una andaluza de verdad que dice corazón y que canta que es una gloria, empuñó la guitarra y pasó revista al repertorio flamenco, cantando con verdadero estilo petenera de las nuevas y malagueña de las de siempre. Pues aquí queda clarísimo cómo la gente ya conocía esta nueva variante de petenera. Para que notéis la diferencia entre esta petenera con la que era más popular hasta 1881, vamos a escuchar verso por verso primero cómo se hacía la petenera hasta ese año y luego cómo se hacía en estas nuevas peteneras. El primer verso es el siguiente. El segundo. El tercero. El cuarto era de esta forma. El quinto. El sexto. El séptimo verso. El tercero. 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 Como habéis podido comprobar, ambas versiones se parecen en lo esencial, pero cada una tiene su propia melodía, ambas preciosas. El invento podía haber salido mal y esta nueva forma de cantar las peteneras no hubiera tenido mucha trascendencia y hubiera caído probablemente en desuso. Pero no sucedió así. Estas nuevas peteneras triunfaron tanto como las anteriores y a partir de ese momento ambos modelos convivieron e incluso se cantaron peteneras mixtas, esto es, con fragmentos de ambos tipos de petenera. También se comenzaron a publicar partituras con estas nuevas peteneras por diversos autores y en pocos años ya incluso perdió el calificativo de nueva y simplemente se conocieron como peteneras. En mi tesis doctoral sobre el flamenco en la Universidad de Sevilla analicé comparativamente 14 versiones de esta petenera nueva, 6 correspondientes a partituras y 8 eran grabaciones de La Rubia y de Paca Aguilera, mostrando todas ellas una estructura prácticamente idéntica. Bueno, este es otro ejemplo de cómo esa barrera entre la música flamenca escrita y la oral que siempre nos han contado no era tan marcada como se ha dicho. Pues hasta aquí el episodio de hoy que espero que te haya gustado. Ya sabes que puedes seguirnos en redes sociales, en las principales plataformas de podcast o en el canal de YouTube Sonidos Olvidados y Nomepsicología Creativa. Ni decir tiene que es súper importante que nos sigas y que te suscribas. Te espero por aquí de nuevo en dos semanas. ¡Gracias!